Con la llegada de las Fuerzas Especiales a Tuluá, el balance en seguridad sigue siendo significativo. Mire, nosotros hoy avanzamos de manera muy positiva, ahí se ha generado una percepción de seguridad de la comunidad tuluña, porque el gaula militar ha generado precisamente esa confianza. Hoy, tener 12 denuncias que en otro era imposible que los campesinos lo hicieran, pues es precisamente la confianza que se ha generado desde la institucionalidad, porque creen en la autoridad, porque tenemos una oferta de recompensas que nos permita dar con la captura de bandidos, que eso, indudablemente, también motiva a la ciudadanía. Entonces, esa es la clara demostración de que existe confianza, de que hay percepción de seguridad, y sobre todo, que hay credibilidad en las autoridades, y precisamente la presencia de ese gaula militar, la avanzada que se hizo desde la Fuerza Pública en el Valle del Cauca, nos ha generado mucha percepción de seguridad ciudadana. No podemos desconocer que se siguen presentando algunos hechos, especialmente de sangre, que obedecen a ese tráfico local de estupefacientes, a reacomodamiento de no de bandas criminales, sino de algunos bandidos que hoy han sido capturados y que hay una base que sigue copando esos espacios, pero que, indudablemente, nosotros no descansamos para seguir trabajando incansablemente en desmantelar y poner a buen recaudo estas personas que nos siguen ocasionando daño en la ciudad.